Del 10 al 15 de agosto, los jóvenes de Barranca Bermeja contarán con el respaldo fundamental para dar a conocer sus habilidades con la realización de la octava Semana de la Juventud, que se llevará a cabo en Barranca Bermeja, así lo indica la Chiqui Santiago, Secretaria de Desarrollo Económico y Social. Pronto vamos a dar inicio a la agenda de la Semana de la Juventud, un espacio diseñado desde el distrito para los jóvenes de Barranca Bermeja, donde vamos a premiar la innovación, el liderazgo juvenil, vamos a tener los premios Barranca Bermeja Joven que busca resaltar todas las acciones que realizan los jóvenes en aspectos sociales, de emprendimiento, deportivo y de innovación. También tendremos algunas jornadas culturales, procesos de formación dirigidos para los jóvenes y jornadas deportivas. Es un espacio de integración donde podemos demostrar que los jóvenes en Barranca Bermeja son un montón importante para nuestro distrito. La programación incluye varias actividades para que los emprendedores, deportistas y artistas adquieran nuevas habilidades y aprovechen sus talentos. Hoy quiero hacerle una invitación a todos los jóvenes a que participen en cada una de las actividades virtuales que vamos a estar realizando, la Alcaldía Municipal y la Plataforma Distrital de Juventud de Barranca Bermeja. Los esperamos. Con actividades deportivas, artísticas, formativas, de emprendimiento y de innovación se conmemorará esta Semana de la Juventud.